Hola amigos, bienvenidos a un nuevo episodio de Curioso Oh My God Hola amigos, en el episodio de hoy os traigo unas bombas muy especiales que no matan, sino todo lo contrario, vamos a verlas Estas bombas no matan, sino que dan vida A partir de ahora los bosques caerán del cielo en Tailandia En aviones como este se lanzan semillas para reforestar un país que en las últimas décadas ha perdido casi la mitad de su masa forestal El gobierno tailandés espera recuperar todo este espacio perdido en un solo año Estas bombas están elaboradas con arcilla, compost y semillas Fueron inventadas por un agricultor japonés Este quería encontrar una nueva forma de agricultura poco invasiva y más eficaz Una lluvia de semillas para volver a llenar el país de color verde La verdad es que me parece una iniciativa muy chula Esperemos que funcione, esto habrá que verlo Tienen un año, según el gobierno tailandés, un año para que esto sea efectivo Y bueno, pues veremos si da resultados Pero si da resultados es una muy buena solución Espero que os haya parecido interesante y nos vemos en el próximo episodio Hasta luego Muchas gracias por ver el vídeo Y que no se te olvide Compartir, suscribirle, darle un like y todas estas cosas Porque así me echas a mí la manita, hombre Venga, nos vemos en el siguiente Hasta luego